Vamos a resumir rápidamente entonces es que para pasar de un proceso altamente ineficiente en un recorro secundario a través de los recorros terciales podemos llegar a este concepto teórico pero en un sentido práctico lo que llegamos es a valores entre 1 y 2, 3 de razón de movilidad. Fundamentalmente esto lo logramos como vemos en estas escalas verticales inyectando entre .1 a .6 .7 volúmenes porosos que es el espacio vacío un volumen poroso, el espacio vacío que hay entre el área comprendida por el inyector y el productor. Cuando inyectamos entre .6 .7 volúmenes porosos logramos obtener este tipo de desplazamientos que son mucho más favorables que un desplazamiento con inyección de agua en este caso, mejorando esa razón de movilidad y por ende la eficiencia de barrio en los métodos de recobro térmico entonces tenemos lo que llamamos también la la inyección de vapor lo que hacemos en la inyección de vapor es básicamente inyectar tenemos unos generadores de vapor a nivel de superficie inyectamos vapor que va perdiendo ese calor latente que tiene el vapor y va perdiendo ese calor a medida que llega el yacimiento a medida que avance el yacimiento para convertir ese calor en agua caliente que realmente es el frente que entra en contacto con el petróleo transfiriendo esa energía adicional que tiene haciendo que el petróleo sea cada vez más liviano y por ende aumente su capacidad de flujo hacia los productores fundamentalmente hay dos tecnologías que se utilizan en inyección de vapor lo que llamamos la inyección de vapor cíclica es donde utilizamos el productor como inyector y la inyección de vapor continua en el siguiente esquema tenemos un mejor ejemplo de lo que es la inyección continua perdón, cíclica tenemos un pozo el productor que en algún momento de la vida lo usamos como inyector por un periodo corto un periodo corto de tiempo inyectamos una cantidad determinada de vapor esa cantidad determinada de vapor está en función de los cálculos de transferencia de energía y de calor que necesitamos darle al petróleo que está alrededor del pozo para hacerlo más móvil luego de esa inyección cerramos el pozo por un tiempo para permitir que esa transferencia de calor se haga lo más posible convirtiendo gran parte de ese vapor o la mayoría del vapor en agua caliente y transfiriendo esa energía ese calor a el crudo que está alrededor del pozo después del tiempo de cerrado el chatting phase volvemos a abrir el pozo a producción y todo ese petróleo caliente que hay en las alrededores del pozo productor comienza a fluir en términos prácticos estos procesos cíclicos de vapor tienen una alta eficiencia hasta cumplir 6 ciclos un ciclo puede llevar inclusive hasta un año o sea que en 6 años podemos tener agotada un proceso la eficiencia un proceso de recobro por inyección de vapor cíclico una vez ese proceso se vuelve ineficiente lo que se hace es entonces convertir definitivamente un productor a inyector y comenzar a inyectar vapor para que ese frente que está aquí en moradito de agua caliente comience a desplazar el petróleo remanente que existe entre un inyector fijo y un productor entonces ya desaparece digamos el concepto del cerrado y volver a abrir el pozo sino que mantenemos inyectando continuamente en un pozo para que el frente caliente me ayude a llevar el petróleo hacia los pozos productores en el caso de la inyección de aire o la combustión in situ lo que hacemos es generar un frente de combustión inyectando aire generando una inyección a nivel de subsuelo que puede ser inclusive una autoinyección dependiendo de las condiciones en que inyectemos el aire puede generarse esa autoinyección y generar un frente de combustión aquí se están generando todos los procesos parecidos a los que tenemos en una refinería procesos de craqueo térmico en este caso donde cada molécula de crudo pesado se va dividiendo va haciéndose cada vez más liviana y por ende aumentando la facilidad de movilidad que tiene el crudo hacia el pozo productor aquí en este arreglo y aprovechando la explicación que daba Álvaro vemos como por ejemplo en este caso el arreglo está con un pozo inyector vertical inyectando aire y generando el frente de combustión y aprovechando un pozo horizontal donde todo esté crudo recalentado por un lado pero también craqueado por el otro aumenta su movilidad y aumenta la producción a través de esta sección horizontal del pozo productor pasando ya a los métodos de recuerdo no térmico el primer método que podemos encontrar es el método de inyección de gas este es un cartoon donde se presenta el esquema de como hacemos la inyección en este caso de un CO2 que puede ser visible o invisible aquí vemos como el CO2 va entrando al nacimiento pero en la medida en que las condiciones de presión y temperatura no lo permitan y con las características del crudo de acuerdo con el PDT podemos generar un frente emisible aquí es donde el gas que estamos inyectando se vuelve parte del cuerpo del petróleo luego este frente emisible es un crudo que llamamos hinchado un proceso de suelino de hinchamiento que genera un mayor una mayor movilidad una de las características que tiene este tipo de aplicaciones es que al frente de este frente emisible tenemos un crudo todavía primero frío y segundo más pesado por no estar misible con el petróleo entonces este crudo más liviano tiende a generar digitación también a través de la capa de petróleo más pesada siendo un proceso con una buena eficiencia no es un proceso altamente eficiente y si consideramos en algunos casos que el proceso de inyección de gas se hace en condiciones no misibles es decir que este CO2 o cualquiera sea el gas que inyectamos no hace parte del cuerpo esa digitación se hace mucho más evidente y entonces son procesos que se hacen cada vez más ineficientes estos son uno de los métodos que se utiliza en la industria cuando tenemos un espaciamiento relativamente grande entre el pozo inyector y el pozo productor para permitir que estos frentes intermedios se desarrollen en la lejanía del pozo productor y entonces esos efectos de digitación y la entrada rápida de gas a los productores se vea minimizada en el tiempo y por ende tener una mejor eficiencia en el proceso de barrido por gas entramos ahora a los procesos de recobro químico como explicamos anteriormente tenemos dos razones para usar químicos una aumentar la eficiencia de barrido dispacificando el agua que usamos como recobro secundario otra reduciendo la atracción de aceite residual usando sulfactante fundamentalmente este es un sketch de cómo funciona una inyección de polímero tenemos unas plantas en superficie que nos permiten mezclar el polímero con el agua que usualmente usamos como agua de inyección para aumentar la viscosidad a determinada cantidad y mejorar esa razón de movilidad haciéndolo a lo más cercano a uno ese banco de solución polimérica se mete y en una proporción no mayor al punto 5 punto 6% es orguloporoso como lo explicamos anteriormente y luego ese banco es empujador por agua este banco de solución polimérica tiende a ser más homogénea el empuje y por ende mejorar la eficiencia de barril minimizando los efectos de digitación fundamentalmente tendríamos entonces un frente de experimento tipo pistón cuando utilizamos soluciones para ir a reducir la saturación de aceite residual lo que buscamos como explicamos anteriormente es reducir la tensión interfacial que existe entre el petróleo y el agua permitiendo que tanto el petróleo como el agua tengan unas condiciones de misibilidad muy cercana generando microemulsiones realmente a nivel de yacimiento y esa microemulsión tiene una capacidad de flujo mucho más alta que el crudo per se esa microemulsión se forma fundamentalmente en esta fase donde está el surfactante interactuando con el petróleo y el agua y esa microemulsión esa crudo móvil adicional que estamos generando lo acompañamos de una inyección de polímeros para poder hacer llevar todo ese banco de petróleo nuevo móvil ahora hacia los pozos productores finalmente el proceso termina con una inyección de agua para completar todo el ciclo este es un cartoon tomado realmente de una de las aplicaciones que hemos hecho aquí en Colombia que se han hecho en Colombia donde la saturación de aceite residual después de un proceso de recuperación secundaria por inyección de agua se ve porcentualmente más alta que la saturación de aceite residual luego de un proceso de ASP o de surfactante polímero con alcalde y un polímero lo que aquí esquemáticamente se muestra es que pudimos reducir aproximadamente en un 30% la saturación de aceite residual luego de aplicaciones de recobro químico con surfactante en resumen lo que tenemos es que para los recobros químicos podemos utilizar en el tema de mejora de eficiencia de barrido polímeros lineales o polímeros polinqueados en la industria del petróleo se ha venido experimentando desde más o menos los años 60 en el tipo de polímeros a utilizar fundamentalmente se empezó con polímeros generados biológicamente o biopolímeros como las gomas ánticas y otro tipo de polímeros de estos pero como las características de los yacimientos es que tienen altas temperaturas la mayoría de los biopolímeros tienen una corta vida porque la temperatura hace que estos polímeros se quiebren se devuelvan a su base de monómero entonces pierden su capacidad de viscosificar el agua hoy día en los últimos 20 años y sobre todo en la última década básicamente están usando polímeros sintéticos y la mayoría de ellos son polímeros con base en un monómero que es la acrilamida entonces fundamentalmente lo que encontramos en la industria hoy es la aplicación de lo que llamamos las poliacrilamidas que se utilizan para generar viscosidades poliacrilamidas de diferente peso molecular y de diferente grado de hidrogenación entonces llamamos poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas y de diferente peso molecular dependiendo del peso molecular y de la hidrógena de la hidrolización que tienen perdón dan una característica de viscosidad a la solución acuosa diferente cuando necesitamos inclusive generar un poco más de viscosidad usamos unos químicos que llamamos crosslinker o que nos ayudan a que esas cadenas lineales de polímeros se aunan unas a otras haciendo un tipo de escalera y nos permiten aumentar todavía un poco más la viscosidad esta es la tecnología que está hoy día aplicándose a nivel mundial en Colombia no somos ajenos a ella ya tenemos tres aplicaciones a nivel piloto en campo pero muchas de las aplicaciones que se han conceptualizado a nivel de laboratorio y a nivel de simulación conceptual a nivel Colombia quedan limitadas por los costos de estos polímeros pues una de las limitaciones que tenemos aquí es que en Colombia no producimos ninguno de esos polímeros y nos toca importarlos básicamente lo que estamos haciendo de la importación es incrementando los costos de aplicación más o menos en tres veces en comparación por ejemplo con una aplicación en Estados Unidos y casi cinco veces con una costa de aplicación en China que es digamos el mayor promotor de aplicaciones de polímeros a nivel de recobre cuando vamos entonces a trabajar la reducción de saturación de aceite residual usamos dos tipos de formulaciones en términos genéricos que es la formación de sulfactante polímero o las formulaciones alcalde sulfactante polímero en la sulfactante polímero pues básicamente lo que explicamos es que el sulfactante reduce tensión intervacial y el polímero empuja ese crudo que generamos como banco adicional ¿por qué usamos alcalde? el alcalde se usa fundamentalmente por dos razones en estos temas de recobro químico el alcalde como todos sabemos se utiliza generalmente en la generación de en la producción de jabones cuando ponemos el alcalde a reaccionar con ácidos grasos a través a través de una reacción seguramente muy conocida por muchos de ustedes que es la reacción de saponificación generamos jabones el jabón no es otra cosa que un sulfactante entonces lo que usamos con la aplicación del alcalde es tomar ventaja que algunos crudos sobre todo entre más pesados sean más cantidad de ácidos grasos orgánicos tienen y entonces aprovechamos la cantidad de ácidos grasos para generar a través del alcalde sulfactante in situ es decir en el mismo yacimiento la segunda razón para usar alcalde es que tanto el sulfactante como el polímero tienen unos problemas de absorción en la roca tienen mucha afinidad por la roca entonces las cantidades de polímero de sulfactante que usamos en las formulaciones tienen que ser alteradas o aumentadas por la pérdida por retención o por absorción cuando usamos alcalde el alcalde también me ayuda a repeler la absorción que tiene estos fluidos en la roca por lo tanto el uso de alcalde en unos casos me ayuda a generar sulfactante a través de la tradición con la acción orgánica pero también en otros nos ayuda a minimizar la cantidad de polímero de sulfactante que estamos inyectando en las formulaciones eso redunda fundamentalmente en el costo y en la economía de las aplicaciones estas aplicaciones a nivel mundial son muy costosas y en Colombia pues obviamente siguen siendo bastante costosas porque al menos el polímero de los sulfactantes para aplicaciones de refuerzos no los producimos en Colombia y hacen que estas formulaciones sean muy pocamente aplicables en Colombia solo que tenemos un piloto hasta ahora con unos márgenes económicos bastante limitados fundamentalmente por los costos de estos dos químicos pero sobre todo por el costo de los sulfactantes que aunque en las formulaciones queda a niveles muy bajos de concentración no más de 1500 o 1500 partes por millón los costos en una formulación tipo ASP del solo sulfactante pueden llegar a ser el 60% del costo total de la formulación esos costos es lo que nos está haciendo que sea casi prohibitivo la utilización de formulaciones ASP o ASP en Colombia vamos a intentar mostrar en un par de orientaciones de record químicos bueno como nos podemos cambiar de computador no vamos a poder ver estas imágenes pero fundamentalmente simplemente era un cartoon que nos permitía visualizar cómo funcionaba esquemáticamente el barrido de petróleo por la aplicación de polímeros y luego aplicación de sulfactantes y demás como les hablaba para la aplicación de recobro químico es muy importante definir la cantidad de química que vamos a utilizar típicamente si hablamos de volúmenes porosos teniendo en cuenta que el volumen poroso es el espacio vacío vacío que hay entre los pozos inyectores y los pozos productores un volumen vacío ocupado fundamentalmente por agua e hidrocarburo con base en ese volumen poroso se diseñan los baches bien sea de polímero o de solución polimérica o los baches de solución polimérica más sulfactante o los baches de solución polimérica más sulfactante más álcool lo que se tiene estandarizado en la industria este simplemente es un cartoon pero hoy día con la experiencia de los últimos 20 años se establece que ese bache de química que está reflejado en estos cuadrantes centrales puede estar entre 0.4 y 0.7 el volumen poroso que tiene el nacimiento entre los inyectores y productores cuando es un solo polímero pues se va entre 0.4 y 0.7 cuando tenemos soluciones de polímero tipo ASP y P vamos a utilizar parte en la producción ASP y parte en el polímer drive fundamentalmente lo que hacemos es que se hace una evaluación a nivel de laboratorio no solo para estimar los volúmenes pero también para estimar la formulación óptima este también es un gran campo que tiene hoy día no solo la ingeniería química pero también la química para la formulación de este tipo de baches que nos permitan optimizar en el caso del polímero la concentración para llegar a las viscosidades de la solución a cosas deseadas y para el sulfactante polímero o alca y sulfactante polímero la cantidad de alcal y para generar sulfactante en sitio la cantidad de sulfactante para reducir la tensión interfacial a los alimentos que requerimos y la cantidad de polímero para empujar ese banco de química que tenemos ahí ya para terminar y en resumen yo quiero yo quisiera preguntarles si han visualizado en todos estos productos de recobro químico la afinidad con la ingeniería química aquí me adelanto un poco y es mostrarles que todos estos productos que vimos de transferencia de masa de transferencia de momento y de transferencia de energía simplemente se pueden evaluar y cuantificar a través de las ecuaciones de Navier Stokes yo creo que para la mayoría de nosotros los ingenieros químicos Navier Stokes se convirtió en motivo de alegría o en motivo de pesadillas cuando llegamos para fenómenos de transporte no son ecuaciones que sean fáciles de derivar pero digamos que son las ecuaciones más generales que tenemos para evaluar flujo de fluidos no solo en bancos de tubos que de pronto es lo más afín para nosotros como ingenieros químicos sino en la realidad de un yacimiento esta es la realidad de un yacimiento de pronto hasta ahora no han visto una foto pero si ven la escala que tenemos aquí esta es una roca de yacimiento a una escala esta línea es de un milímetro los puntos negros son los poros o el espacio vacío ahí es donde está realmente el hidrocarburo y a pesar de que las ecuaciones de Navidad fueron originalmente diseñadas para bancos de tubos todas estas ecuaciones son las que aplicamos en la vida real en la industria del petróleo para simular que pasa en la transferencia de procesos de balance de materiales balance de momento y balance de energía a nivel de microforos en el mejor de los casos los espacios porales que tiene una roca yacimiento en términos generales no superan los 50 micrómetros y en la mayoría de los casos está por debajo de los 20 10 micrómetros estos huequitos no tienen más de 20 10 micrómetros de diámetro equivalente una de las ecuaciones fundamentales que utilizamos en la industria del petróleo es la que llamamos la ecuación de Darts yo quisiera retar a los más aventajados en matemáticas que utilizando la ecuación de Navier-Stokes lleguen a esta ecuación esta ecuación no es una ecuación completamente experimental de hecho a pesar de que es una ecuación de flujo las unidades de permeabilidad realmente son unidades de área no es una ecuación que esté balanceada en términos de unidades pero es la ecuación que nos ha permitido desarrollar la industria del petróleo durante más de 100 años la misma ecuación que llevamos ya a modo de simulación que llamamos la ecuación de difusividad es simplemente una derivación de estas ecuaciones que tenemos de masa y de energía fundamentalmente la industria del petróleo se maneja en cuanto a todo lo que es la dinámica de yacimientos con base en las ecuaciones de Navier-Stokes y ¿por qué se maneja con el petróleo? porque el flujo de fluidos no solo en tuberías no solo en medios porosos como los yacimientos reales está condicionado a la competencia de dos tipos de fuerzas las fuerzas viscosas y las fuerzas capilares podemos decir que cuando tenemos flujos altos nos ganan las fuerzas viscosas pero cuando tenemos flujos muy pequeños que se dan generalmente al interior del yacimiento con velocidades de flujo por debajo de un pie por día en la mayoría de los casos las fuerzas capilares tienen mucha importancia entonces el flujo de fluidos en un yacimiento de petróleo está en función de la competencia de estas dos fuerzas las fuerzas viscosas de las fuerzas capilares ¿por qué las presenta aquí? porque realmente es algo que en la industria de la ingeniería química lo vemos a diario en aplicaciones fuera del petróleo pero que son muy afines a lo que nosotros como ingenieros químicos hacemos desde la misma universidad hasta nuestros trabajos rutinarios finalmente y como sumaría entonces es claro que en los procesos de recobro mejorado la ingeniería química es afín ¿y es afín por qué? como vimos en los procesos de recobro térmico hay procesos de craqueo catalítico o craqueo térmico en este caso muy similares los que vemos en un proceso de refinación procesos de transferencia de energía cuando inyectamos agua caliente cuando inyectamos vapor procesos de transferencia de masa cuando inyectamos gas misible a condiciones misibles procesos de viscosificación cuando hablamos de aumentarle la densidad a los cuidados de inyectar como el agua con polímeros y procesos de reacciones químicas con los cuidados de saponificación todos estos procesos están enmarcados en algo que en la industria del petróleo manejamos en términos coloquiales como el flujo de cuidados en medios porosos realmente la ciencia de cómo se mueven los cuidados en un yacimiento está enmarcada en esta frasecita y yo creo que para todos los que somos ingenieros químicos esta frasecita nos dio dolor de cabeza para cuando mirábamos fenómenos de transporte diseños y cosas de esas unidades que estaban en función de cómo vamos a hacer fluir sea por banco de tubos sea por donde sea por lechos porosos para purificación de aguas y demás flujos medios porosos esa es la ciencia del subsuelo a nivel de la industria del petróleo ya para terminar y enmarcarlos un poco para donde vamos en Colombia Alba lo les mostraba que en Colombia solo tenemos reservas para 6 años ayer salía en el tiempo que ya teníamos para 8 años decía la empresa y este es el panorama a nivel Colombia hay unas megas hay unas metas 2015 y 2020 aquí estoy mostrando solo las metas de Ecopetrol Ecopetrol directamente ya está produciendo en 2015 un millón de barriles hoy día producimos cerca de 830 mil barriles y a 2020 un millón 300 mil barriles la gran porción para llegar a estas metas está en esta franja central y esta franja central está soportada por factores de incrementar de recobro la razón de nosotros de estar involucrados y estar interesados no solo como industria sino como compañeros de ustedes es porque este incrementar de petróleo está basado fundamentalmente en las técnicas que yo le doy en ustedes recobro secundario y recobro mejorado que nos van a permitir tener un incrementar para llegar al menos a una explotación del 30% de petróleo en Colombia y ahí yo creo que es donde enmarca el gran desafío para los ingenieros químicos de poderse involucrar en el upstream algunas antes de terminar algunas cifras para que tengamos en mente llegar de donde estamos hoy aproximadamente acá a un millón de barriles o al millón 300 nos va a implicar de manejar en estos momentos aproximadamente 3 y medio millones de barriles de agua al día a llegar a cerca de 8 a 10 millones de barriles de agua al día eso es uno de los grandes retos que tiene la industria yo creo que en procesos de tratamiento de agua uno de los llamados a ser actores principales son los ingenieros químicos que de alguna manera por el tema de procesos hemos manejado no en esta industria pero seguramente en otras industrias todo el tema de manejo de tratamiento de agua residuales industriales uno de estos retos es cómo lograr eficientemente tratar cerca de 8 a 10 millones de barriles por día de agua y poder dejar en condiciones reinyectables o en condiciones de verter a cuerpos de agua superficiales sin generar ninguna contaminación eso es parte de los grandes retos que hay detrás de este cartón aparte de solo producir petróleo nosotros somos una industria que producimos más agua que petróleo tenemos que tener en cuenta que esa agua impacta el medio ambiente tenemos que ser responsables por el medio ambiente muchas gracias por su atención y de nuevo disculpas por la interrupción técnica que tuvimos en esta presentación bueno muchas gracias Francisco si quieren coloquen van a quedar ustedes como en modo de presentación si quieren le pausa la presentación para que quedemos en modo de sala de espera y finalmente lo que hemos acordado dado el tiempo que se ha dilatado las conferencias y la gran cantidad de preguntas que fueron realizadas por escrito es que los conferencistas van a leer y responder en estos momentos esas preguntas no vamos a habilitar el audio para las preguntas sino que se van a a respuesta únicamente también en el transcurso de las preguntas les vamos a mostrar un sondeo del evento para que por favor no la califiquen mientras suceden las preguntas entonces Álvaro puedes iniciar con las preguntas por favor por favor Álvaro usted apenas está conectando colocas la en el like de la decisión de preguntas por favor bueno mientras tanto le vamos colocando la evaluación de la evidencia listo ya tengo las preguntas por acá listo dale la primera pregunta que tengo acá es cómo se puede identificar que en cierto terreno existe un yacimiento de petróleo cuáles son los indicios o características que pueden presentarse en la superficie de dicho terreno de manera artesanal que puedas llevarse a cabo para determinar la existencia de petróleo es una muy buena pregunta de Juan Carlos espero que todavía esté ahí en la línea bueno como vimos existen digamos métodos de exploración que incluyen los sondeos sísmicos pero también hay otros métodos como los métodos utilizados por la geología de superficie en análisis de rocas que tienen o que afloran a superficie donde se puede evaluar las características de la roca análisis geoquímicos que se hacen sobre esas rocas y así un sinnúmero de metodologías prospectivas para determinar que existe petróleo se ve en algunas oportunidades manaderos de petróleo que permiten identificar de qué tipo de rocas son prospectivas sin lugar a deudas que no solamente es la evidencia de que una roca tenga ese crudo sino que también tenga un entrapamiento es decir que esté atrapada en una estructura que permita poder explotarse por eso que muchos manaderos que salen a superficie pues solamente son de carácter como más bien turístico pintoresco o algo pero no se pueden usar porque no tienen un entrampamiento hay otros que salen en suficiente cantidad que hacen un manadero pero su explotación económica pues está totalmente redescindida por tanto los importantes yacimientos están en estructuras bien formadas estructuras potentes que tienen altas características de una presión y una energía para poderse explotar de manera artesanal realmente las metodologías que se utilizan van más allá de lo artesanal por ejemplo unos análisis geoquímicos son complejos análisis de determinar el origen de ese petróleo de su huella digital de tal manera que son unas pruebas bastante laboriosas lo mismo en la parte de exploración cuando se perforan los pozos esas pruebas son bastante tecnificadas muy bien controladas y no solamente miran la parte cualitativa sino la cuantitativa pasamos a otra pregunta ¿por qué se da el fenómeno de empleo de gas natural para uso domiciliario en Colombia? bueno esta es una pregunta de Daniel Arturo Quiroga Vargas el gas natural es una fuente digamos de energía calórica muy importante aún recuerdo cuando se cocinaba con gasolina con altos riesgos también también se dio la crisis energética del país donde hubo necesidad de usar plantas generadoras etcétera de tal manera que aprovechando los descubrimientos de gas en Caño Limón y las cercanías de moverlo hacia Bogotá se comenzó a hacer el gas natural tiene unas grandes ventajas para transporte relativamente se controla muy bien su seguridad vemos que los edificios modernos están dotados de redes de gas hoy en día si un edificio no tiene gas su valor de renta de un apartamento es mucho menor y también su valor de venta por tanto el gas domiciliario en Colombia realmente nos da una gran calidad de vida comparado con otros países de nuestros alrededores que no tienen el uso de ese recurso a pesar de que tienen grandes reservas de gas no sé exactamente quién lo direcionó si se refiere a algún tipo de gobierno pero lo que sí es cierto desde mi punto de vista que ha sido una de las mejores decisiones en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones y ojalá pudiéramos tener gas en todos los municipios de Colombia siguiente pregunta qué opinión tiene el ingeniero Díaz acerca de las reservas de Caño Sur la información que nos muestran los medios de comunicación acerca de las reservas nacionales está siendo manipulada es una interesante pregunta también de Daniel Arturo Quiroga Vargas es una pregunta muy retadora y al respecto puedo decir no conozco en detalle cuáles son las reservas de Caño Sur pero sí debemos tener en presente dos cosas como vimos en la presentación una cosa son los recursos otra son las reservas hay un término que se llama original oil place es decir la cantidad de crudo que hay original en el sitio es diferente a la cantidad de reservas que se puedan sacar es decir cuando se hace una cuantificación de la saturación de la arena puede determinarse que el medio poroso tiene un volumen de hidrocarburo pero como vimos en la presentación no todo se puede sacar es decir hay recobro primario secundario y terciario hay que tener esos referentes la pregunta de que si los medios de comunicación acerca de las reservas nacionales está siendo manipulada realmente no podría hablar sobre el tema es un tema que no conozco que información es la que está manejando Daniel Arturo pero si puedo decirte lo siguiente Ecopetrol es una empresa que está formada por accionistas y las empresas que están formadas por accionistas están sujetas al escrutinio público por tanto las empresas tienen bajo ese sistema de gestión una mayor transparencia con respecto a otro tipo de empresas de carácter digamos privado o que realmente tienen un control absoluto de los estados adicionalmente Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York por acciones las entidades que cotizan en la bolsa de Nueva York tienen una fiscalización sobre sus acciones el valor de sus acciones y ese valor de esas acciones está de cierta manera dependiendo de las reservas que tiene la compañía hay una vigilancia por la Security Exchange Commission que es una entidad vigilante de los manejos accionarios de estas empresas es una institución que se creó para hacia 1929 en la crisis económica de los 30 precisamente para vigilar que no hubiera ese tipo de escalabros por tanto pienso que digamos que lo que se certifica como reservas ya tiene un filtro bastante delicado en cuanto a la evaluación técnica tiene unas certificaciones e indudablemente no quiere decir que estos valores de las reservas se vayan corrigiendo con el tiempo en la medida que se precisan las características de los reservorios cuando uno precisa la característica del reservorio puede aumentar o disminuir este tipo de inventario en la medida en que se descubre por ejemplo que las arenas no tienen toda la continuidad en el yacimiento o que por el contrario se encuentra que las arenas se extienden un poco más de lo que se pensaba por tanto pienso y estoy casi seguro de que la información oficial que reparte Ecopetrol es confiable el uso que haga los medios de comunicación puede ser digamos cambiante dependiendo del grado de conocimiento que puedan tener los comunicadores al respecto o de cómo se interpretan las cifras porque como decía no es lo mismo original o de impres que reservas etcétera espero que la pregunta o la respuesta satisfaga su inquietud Daniel ante la expectativa de duración de las reservas cuantificadas aproximadamente seis años de acuerdo a lo presentado cuáles son los posibles escenarios de materia energética en Colombia José Ron sí acuérdate que las cifras de los seis años estaban basados con un volumen de reservas en 2012 y un cálculo aproximado del consumo en el 2013 valdría la pena entonces mirar cuáles son las reservas certificadas en el 2013 para corregir como lo comentaba también el anuncio de Ecopetrol el día de ayer ya habló un ajuste a ocho años posiblemente como ajuste como ajuste del año ahora bien acordémonos que los escenarios de materia energética en Colombia son uno incrementar el número de reservas por recobro mejorado otro un aporte por exploración pero indudablemente la recomendación que aparecía en el escrito es que debemos estar abiertos a usar un portafolio de energía Colombia ha ganado un premio como uno de los países que tiene un portafolio más diversificado de energía en el continente americano y aún a nivel mundial tenemos uso de carbón tenemos uso de petróleo tenemos uso de gas el uso del gas domiciliario es muy importante en la calidad de la vida también tenemos otras fuentes de energía sin embargo hay retos nos falta energía eólica el manejo de la energía solar etcétera José espero que esta respuesta sea de su satisfacción la siguiente Javier Darío Gómez Buenas noches mi nombre es Javier Darío ingeniero químico de la UIS actualmente las reservas de gas en Colombia se encuentran en un decreto debido a un aumento de la demanda y baja en la oferta para esto se tienen algunos planes de contingencia veo que este problema representa igual para el crudo que planes de contingencia se tienen para esta problemática mira digamos que lo que yo he visto es que se sigue buscando hoy en día no solamente crudo sino también gas y ahí en la parte norte del país una intensa exploración y explotación se está buscando inclusive construir infraestructuras para exportar gas licuado se está avanzando en la búsqueda de gas no convencional hay que considerar de que hay que tener en cuenta de que las inversiones son sumamente grandes que tenemos que vencer problemas de infraestructura porque no tenemos los suficientes productos y gas para exportar estas facilidades entonces es un ejercicio bastante complejo pero digamos que creo que se está haciendo el esfuerzo para corregir esta situación buenas noches aún se sigue enseñando acerca del origen del petróleo a partir de la descomposición de los dinosaurios Daniel Ortega Quiroga bueno Daniel quería decirte que me acuerdo mucho que por lo menos a nivel de comiquitas de cartoon se presentaban como parte del origen de los hidrocarburos de los dinosaurios creo que se hacía un poquito más para hacer que ver que uno de los orígenes de los hidrocarburos es producto de la descomposición de materia animal más allá hoy en día pues las teorías bióticas señalan al fitoplancton y al zooplancton como la mayor contribución por otra parte la geología y los estudios sobre el origen del petróleo dan de que esta se produjo de aún 600 millones 500 400 millones de años mucho antes del origen de los dinosaurios por tanto podemos considerar de que esta etapa es algo más anecdótico la SP tiene un programa de Petroleum for me precisamente inculcado para educar a los niños e ir cambiando ese concepto de cómo es el origen del petróleo basado en información más científica y para desde muy temprano la potencialidad que representa la industria de hidrocarburos para la comunidad y su valor en la sostenibilidad de la vida humana obviamente en que fecha se superó ampliamente esta teoría mira yo que me acuerde no podríamos decir de fecha pero 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 sé que hace mucho rato no se toca este tema de esta manera parte precisamente de esta charla es precisamente ilustrar y enriquecer el conocimiento a la comunidad para ir descartando ese tipo de teorías ¿cómo se certifica una reserva? ¿cuál es la entidad internacional que lleva a cabo este tipo de certificación? mira normalmente las reservas comienzan a ser valoradas por los departamentos técnicos de las empresas después se contratan compañías certificadoras pero como comenté hay entes digamos que tienen una gran influencia en la certificación de reservas por lo menos para el hemisferio occidental como es la Security Chang Comité que es un ente que acude en la mayoría de las empresas multinacionales a certificar sus reservas ¿cómo va la exploración en Coloma sabiendo que solo queda 6 años en el club? Gabriel Mata bueno ya mostró la ilustración que dio Francisco del panorama general que tiene Ecopetrol pero se sigue digamos sacando a licitación por la Agencia Nacional de Hidrocarburos nuevas áreas para que las compañías digamos entren a hacer inversiones en exploración por tanto el Estado y el gobierno colombiano siguen digamos en esa perspectiva de la búsqueda de recursos recordemos que hay recursos no convencionales que hay áreas que todavía no se han trabajado adecuadamente y por tanto pues esperamos que esta situación digamos se reverse recordemos que no somos un país con esa cultura de petróleo gran parte del reto es que los colombianos tengamos una mejor cultura del petróleo de la industria de hidrocarburos para que sinceremos digamos nuestro Estado y precisamente para que tengamos más abiertas las posibilidades también hacia otras fuentes de energía con respecto al debate actual sobre el eloducto Keystone en Estados Unidos que opinan ustedes sobre el mayor grado de contaminación de las arenas vitaminosas de Canadá y ahí que seguimos son más contaminantes o no de hecho el nombre de casa del perro de Mara ok aquí viene bueno realmente los eloductos si siempre están en el ojo del huracón por los potenciales derrames que puedan causar normalmente atraviesan zonas silvestres muy sensibles parques nacionales o zonas de fauna y flora e indudablemente siempre va a haber un debate sobre ese tipo de infraestructuras sin embargo recordemos como digamos Estados Unidos aprovecha todos los recursos que tienen para transportar sus crudos actualmente por ejemplo se transportan 745 mil barriles por día en tanques en ferrocarril y por tanto pues trata de disminuir ese tipo de impactos la contaminación o los grados de contaminación indudablemente están asociados a la calidad de los crudos y a su manera de explotación no conozco detalles no he estado nunca en Canadá pero uno supone que todas las actividades que se realizan a campo abierto pues son susceptibles a generar una mayor contaminación no tienen un control no es un circuito cerrado los crudos de Canadá son crudos extra pesados y por tanto digamos es necesario hacer una minería y llevarlos a un punto de tratamiento que puede ser como lo que tiene Shell una gran inversión o en sitio hacerles una serie de procesos térmicos que también son susceptibles a generar indudablemente diferente tipo de contaminación por tanto si es un tema válido de preocupación Pablo y vale la pena que como comunidad y como ingenieros leamos investiguemos un poco más sobre este tema aquí ahí dice de hecho el nombre de la casa de perros es una mala traducción latina es Luis Alfonso Molina Morales si no podría decirte exactamente desde que entré a la industria se trabaja eso también aquí tiene razón Luis Alfonso Molina esto en la fotografía donde estaban los equipos de rotación es una manguera hidráulica en el momento que se acuerde en la reserva cómo podría suplir esta necesidad creo que en las posiciones anteriores se tocó el tema tiene una posibilidad de aumentar el comercio que debe estar bueno aquí he visto que Colombia tiene la posibilidad de aumentar sus reservas probadas con yacimientos no convencionales que tan usada es la tecnología de fracturamiento hidráulico en Colombia para este propósito qué papel tiene el dinero químico en este proceso bueno el fracturamiento hidráulico es es una técnica que se ha usado en yacimientos no convencionales en diferentes campos está muy bien controlado el fracturamiento hidráulico es preocupación en yacimientos no convencionales pero actualmente no se ha realizado ningún fracturamiento porque los pozos están apenas en evaluación y en una parte que se llama valoración de pozos estratigráficos gran parte de poder hacer estos fracturamientos requiere recursos de equipos que todavía no se encuentran en el país por la gran demanda de capacidad hidráulica que requieren para fracturar estos yacimientos qué análisis realiza el crudo bueno hay múltiples análisis que se realizan al crudo van desde análisis simples que se hacen en campo como por ejemplo la determinación del grado API como la determinación del contenido de agua etcétera más allá en los laboratorios pues se le hacen análisis detallados como vimos en el análisis de PBT análisis de cromatografía análisis de composición sana análisis de huella digital análisis geoquímicos etcétera 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 hoy en día la ciencia de los análisis de laboratorio es un segmento de negocio muy importante a nivel mundial y donde indudablemente también el ingeniero químico está presente de hecho yo entré a esta industria por el laboratorio la empresa Core Laboratorio se hacía un análisis químicos de crudos y aguas ¿qué diferencia hay entre el gas convencional y no convencional? bueno me imagino que se refiere un poco a la composición el gas natural en general tiene una composición muy similar y en ese sentido la diferencia básicamente radica en su explotación si las reservas de crudos tienen alcance de 58 años ¿qué medidas puede la industria para afrontar la demanda energética posterior al alcance de hechas? mira precisamente la industria tiene grandes retos hacia ir a búsquedas de nuevos reservorios en áreas que antes no se habían imaginado hoy en día por ejemplo hay una gran disputa por la propiedad del ártico donde se considera grande que están como un 30% de reservas de hidrocarburos yacimientos de aguas profundas como son los del Golfo de México y así hay grandes retos indudablemente las reservas es algo dinámico pienso que unos pocos años atrás la cantidad de años era menor porque se habían certificado menos reservas a pesar de que actualmente había aumentado la demanda bueno entonces espero que haya podido dar una respuesta satisfactoria a sus preguntas nuevamente nuevamente agradezco a las personas que hicieron las preguntas realmente es gran parte del éxito de una presentación es el número de preguntas y sobre todo la calidad de preguntas ha habido unas excelentes preguntas siempre como profesionales como ingenieros mi recomendación es no dejemos de hacer preguntas así a alguien le parezcan tontas es a través de las preguntas como crecemos como aprendemos y si no hacemos preguntas no estamos retando precisamente al aprendizaje gracias bueno yo voy a dar respuesta bueno yo voy a dar respuesta a algunas preguntas verbales otras ya las he respondido por motivo de tiempo de forma escrita como copia todos sin embargo si tienen alguna norma adicional yo creo que no habrá problema vamos a comenzar aquí que siendo más efectivo el agua como fluido de inyección en que caso se utiliza el gas bueno en la mayoría de los casos que utilizamos gas es cuando tenemos también fluidos relativamente livianos para buscar esa posibilidad de que los gases se vuelvan misibles con el líquido el hidrocarburo líquido uno de los mejores ejemplos que tenemos en Colombia llevamos inyectando gas en 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 temperatura se mezclen con ese crudo y me permitan producir todavía más petróleo a nivel de los pozos productores. También se utiliza mucho el gas cuando por las características de la roca tenemos mucha discontinuidad, mucha heterogeneidad petrofísica y en algunas zonas el agua definitivamente no puede entrar porque requiere unas características especiales de la roca y el gas si puede viajar a través de esos lechos restringidos para flujo de agua, entonces utilizamos también el gas. Hay un método que no expliqué en mi presentación pero que es un método alternativo de inyección de agua y gas llamado popularmente UAR, por sus siglas en inglés es Water Alternative Gas que se utiliza para aprovechar la ventaja que tiene el agua por un lado por su eficiencia pero también para aprovechar que el gas puede llegar a zonas donde es prohibitivo para el agua, entonces la combinación de inyectar baches de agua y gas permite aumentar la eficiencia de estos fenómenos de recuperación secundaria. Este lo ha hecho Ángel Castillo, espero haber dado claridad a su pregunta. Juan Carlos Zapata dice, se utiliza en Colombia factoramente hidráulico, ¿qué tipo de arena se utiliza actualmente? Bueno, primero del fracturamiento hidráulico ya mi compañero Álvaro habló extensamente de él, tal vez lo único aquí adicional que quisiera yo interpretar es cuando pregunta el tipo de arena, me imagino que está pensando en la arena que utilizamos para dejar dentro de las fracturas. Eso es lo que llamamos un agente puenteante o un agente propante que me permite que una vez yo genere la fractura y le quite la presión que utilicé para generar la fractura y la fractura permanezca abierta. Nuevamente son arenas sintéticas, hoy usamos mucho arenas tipo bogusita, como agentes propantes, que son digamos esferas de diferente tamaño, relativamente pequeñas de 100 mesh o menores que se incrustan dentro de la fractura generada hidráulicamente para poder quitarle luego presión, retornar los fluidos de fractura a toda esa superficie, pero que la fractura me quede lo suficientemente abierta para permitir que los fluidos de yacimiento fluyan a través de esta fractura. Entonces las arenas que se utilizan ahí, la mayoría son sintéticas, vienen algunas inclusive recubiertas con algunos aditivos químicos que permiten que grano a grano se vayan anexando como si fuera un pegante para hacerlas más consistentes y minimizar la posibilidad de que esas arenas vuelvan y se devuelvan con la producción de los fluidos de yacimiento. Es básicamente lo que puede decirle Juan Carlos sobre el tema. Yo creo que el tema de fracturamiento, que lo explico completamente ya al barrio. Daniel Moreno dice, ¿qué recomiendan para una formulación de un rompedor de emulsión inversa? Bueno, todo depende del tipo de emulsión. Realmente recuerde que los rompedores están en función de su capacidad aniónica. Hay rompedores aniónicos o no iónicos o capiónicos. Fundamentalmente un rompedor pero una emulsión inversa, que es lo que usamos más en la industria del petróleo, son los rompedores aniónicos. Esos son los que mejor resultados, pero una de las debilidades que tienen estos rompedores para usarles ya a nivel de yacimiento es que generalmente no son muy estables a condiciones de altas temperaturas. Son muy usados en las facilidades de superficie, pero no a condiciones de altas temperaturas. Entonces depende de dónde lo quiera aplicar, porque también la industria ha sido muy aventajada en el uso de rompedores. Hoy día aplicamos rompedores desde el fondo del pozo para acelerar ese proceso y que cuando lleguen los fluidos a las plantas de tratamiento ya lleguen lo suficientemente separados de la emulsión y esos rompedores generalmente son o no iónicos o capiónicos que son algo más resistentes a las temperaturas. Bueno, sigamos con Jimena Benavides. ¿Qué nivel tiene Colombia con respecto al desarrollo de investigación en el área de polímeros y surfactantes, las cuales puedan en determinado tiempo llegar a ser patentables? El grado de desarrollo que tenemos en Colombia de este tipo de química es realmente incipiente. Que yo conozca particularmente a través de Ecopetrol en el Instituto Colominal del Petróleo que queda en Bucaramanga, en pie de puesta más exactamente, se está haciendo hace unos 3-4 años una línea de investigación, se viene adelantando, no tanto en polímeros, porque digamos que los polímeros son más comerciales, pero sí en surfactantes, sobre todo aprovechando que la base o la materia prima para generar surfactantes generalmente son fracciones de refinación y como Ecopetrol tiene dos refinerías, pues la materia prima la podemos tener asegurada. Ahora, la síntesis de surfactantes no es un proceso muy sencillo y por eso esperamos que el ICP esté generando las primeras formulaciones de surfactante producido en Colombia dentro de unos 2 o 3 años, porque las formulaciones son algo distintas. Las características de los surfactantes que utilizamos son surfactantes que tienen que ser técnicamente muy estables, porque nuestros yacimientos, la mayoría están por encima de los 150 grados Fahrenheit y algunos inclusive están por encima de los 200 grados Fahrenheit. Inclusive para algunas aplicaciones tanto de polímeros como de surfactantes en Colombia, no habría todavía químicos comerciales por los temas de las altas temperaturas. El ICP también está adelantando con algunas entidades de medio internacional, instituciones de investigación, algunos estudios especiales, sobre todo para polímeros de alta temperatura. Y la razón es que en la franja de los llanos, donde tenemos una gran cantidad de yacimientos con un volumen, unas reservas importantes, la mayoría de ellos están por encima de los 200 grados Fahrenheit, donde las aplicaciones de polímeros pueden estar muy restringidas. El interés a través del ICP es que podamos tener en el corto plazo polímeros desarrollados para yacimientos que tocan las temperaturas cercanas a 250 grados Fahrenheit. Bueno, vamos con Alejandra Ballesteros. ¿Qué espaciamiento se debe considerar para la inyección de gas, para recobro de crudo, para minimizar la digitación? No hay, digamos, una regla estándar o una regla directa entre lo que es el espaciamiento y la digitación. Lo que sí es que todos estos procesos para saber cómo hace el arreglo entre inyectores y productores, el espaciamiento, el tipo, la cantidad de inyectores en relación a productores y demás, es parte de lo que hacemos en el trabajo de simulación de yacimientos, utilizando software especializado, donde nos permite visualizar no solamente la capacidad de movilización que tiene cada uno de estos cuidados, pero también la heterogeneidad que tienen los estratos de roca. No siempre, como vimos mucho de los cartoons en esta presentación, la continuidad de las arenas entre un productor, un inyector y un productor es la misma, no siempre el espesor es lo mismo o variando a medida que pasamos de un inyector a un productor. Las propiedades básicas, como ves fundamentalmente, la permeabilidad también puede ir variando. La permeabilidad realmente es una propiedad completamente anisotrópica, de hecho es un tensor, es decir, que varía en sus nueve dimensiones, en sus nueve direcciones, perdón. Entonces, todo ese tipo de variables se tienen que tener en cuenta por poder conjugar el espaciamiento ideal de inyectores y productores. Pero fundamentalmente, como les explicaba, en términos globales, lo que uno esperaría es que si está haciendo un recobro por inyección de gas, los espaciamientos que se requieren allí sean mayores a un recobro por inyección de agua, dado que el gas siempre se va a tratar de digitar más rápidamente que el gas. Bueno, vamos a continuar aquí. Juan Sebastián Rodríguez Vega pregunta, ¿qué características químicas debe tener el agua de reinyección? Valores estándar, en sólidos totales disueltos, en cloro y demás. Muy buena pregunta. El agua para inyectar tiene que tener unas características bastante exigentes. Hay una norma que se llama la norma NEIS, donde nos califican la calidad del agua para ser inyectable. En Colombia, la regulación de todas estas inyecciones se hace a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales que regula las condiciones en que debemos inyectar estos químicos y fundamentalmente lo que buscamos es tener un agua lo suficientemente limpia. Hay unas condiciones ambientales, pero también hay unas condiciones de mezcla. Por ejemplo, cuando estamos utilizando polímeros es claro en la ciencia de polímeros que la viscosidad generada del polímero en una solución a cosa, depende, entre otras variables, de la cantidad de cationes divalentes que tiene el agua y de la cantidad de sólidos totales disueltos. Entre más salina es el agua, más cantidad de polímeros necesito yo inyectar para generar la misma viscosidad que requiero. Por eso la tendencia cuando se usan soluciones poliméricas es a tratar el agua para minimizar la cantidad de sólidos totales disueltos y sobre todo la cantidad de cationes divalentes. Es muy común que para aplicaciones como las que tenemos en Colombia, las aguas que utilizamos para la inyección de soluciones poliméricas básicamente sean aguas salobres, donde los sólidos totales disueltos no superan los 300 ppm y la cantidad de calcio y magnesio, que son los cationes divalentes que más aparecen en estas aguas, no superen los 20 ppm. Con esas condiciones hay un buen desarrollo de viscosidad a través de la inyección de polímeros. Bueno, espero que haya dado respuesta a su pregunta. Aquí tenemos otras preguntas. Hay bastantes preguntas. Si alguna no la respondo, voy a tratar de responderlas vía escrita para poder darle agilidad. ¿Por qué si la recuperación secundaria no se produce un gran recobro? ¿Por qué esta no se omite o se salta de la primera a la terciaria? Bueno, fundamentalmente hay un tema intermedio de ahí que son los costos. Muchas de las metodologías y la forma de hacer este trabajo se desarrolló en los años 60 y 70 y principios de los 80, donde los costos del petróleo eran lo suficientemente bajos como para no permitir aplicaciones, por ejemplo, de formulaciones químicas, que son muy altas. Parte de la información que tenemos es, por ejemplo, que hoy día, para aplicar cualquier solución polimérica, tenemos un margen de costo de petróleo por encima de 60 dólares el barril. Es decir, una formulación con polímero no es aplicable si el costo del barril está por abajo de 60 dólares. Por eso es que se desarrolló mucho el tema de inyección de agua, porque primero es una fuente muy común, o era, al menos, una fuente muy común, antes no hay tanta restricción para usarla. Segundo, es una fuente barata, tratar un barril de agua para inyectar en promedio. Cuesta menos de un dólar el tratamiento. Entonces, realmente son valores que son muy amigables para la aplicación. Eso ha venido cambiando y sobre todo cuando estamos moviendo a petróleos pesados, porque es evidente que cuando tengo un petróleo pesado, la razón de movilidad tiende a ser muy adversa. Valores de M por encima de los 200, inclusive de los 300, indican que el agua, si la voy a inyectar a esas condiciones, rápidamente va a encontrar un camino para llegar desde los inyectores a los productores. Entonces, hoy, con los precios del petróleo, con la evidencia de los problemas de digitación tan altos que hay en productos pesados, ya se está proyectando pasarte directamente de primaria a terciaria o a mejorar, y de hecho en Colombia, creo que antes de mitad de año vamos a tener el primer piloto así, donde pasamos de una recubreción primaria directamente a inyección con polímeros a condiciones bastante extremas, porque una condición de temperatura por encima de los 200 grados por enjeje, inclusive. Bueno, vamos aquí con Javier Villota. ¿Por qué se utiliza el término recobro, siendo mejor traducción-recuperación? Bueno, yo realmente en el tema de cómo se traduce, no me metería en muchas partes, digamos, de la lingüística de la industria del petróleo. Siempre se ha conocido como recobro. Realmente la traducción literal, usted tiene razón, es recuperación, pero fundamentalmente en la industria siempre hemos manejado el término más como recobro mejorado, como recuperación mejorada. Digamos, es un término más de lingüística. Hemos debatido un poco en torno a esto, digamos que la industria no necesariamente está desarrollada por gente completamente letrada y este tipo de cuestiones en la traducción puede haberse venido así. Hoy día es difícil cambiar, digamos, la jerga tradicional que tiene la industria y pues todos venimos manejando el tema de recobro. Por lo menos desde que yo lo conozco en esta industria hace 20 años siempre hablamos de recobro más que de recuperación. Pero usted tiene razón, la traducción correcta o literal es recuperación más que de recobro. Jessica Contreras pregunta, ¿para qué es necesario y qué material son los revestimientos de las brocas que se usan para la extracción? ¿Y qué material son las negras? Básicamente son las negras. ¿Qué material son las negras? ¿De acero? ¿Qué material son las negras? O sea, ¿qué material son las negras? Estos pueden ser inclusive con un topaje o un cubrimiento con elementos que le van a ser maduro, incluyendo partículas de diamante. Y todo va a depender del tipo de roca que estemos percolando. El raro de aberración de la roca hace que haya un sinnúmero de productos disponibles en el mercado. Es increíble la cantidad de diseños que se encuentran hoy en día en la industria de brocas. Y todos los días se siguen desarrollando nuevos modelos de brocas y nuevas aleaciones para los diferentes retos. En particular, la temperatura a que se someten estos elementos cada día va a ambientes más hostiles. Es decir, las operaciones del Golfo de México, por ejemplo, ya las temperaturas cercanas a unos 400 cuadernos de ahí, donde indudablemente las aleaciones de metal son retadas permanentemente. La profundidad de los pozos requiere que necesariamente tengan muy pocos viajes para cambios de roca. Y por tanto, es otro segmento donde pueden haber incursionados ingenieros químicos en el diseño de aleaciones. Gracias. Bueno. Rápidamente vamos a seguir con algunas respuestas para ir cerrando ya el panel, ¿verdad? Hay una pregunta de Daniel Arturo Quiroga, dice, he visto pozos perforados de forma muy cercana, menos de 20 metros entre ellos, ¿por qué sucede esto? Hay una cosa importante de aclarar que generalmente cuando nosotros hablamos de espaciamiento en los pozos, lo hablamos es a nivel de subsuelo. Es cierto, hay veces por efectos de locación, de facilidad de perforación en superficie, algunos pozos se ven pegados. Es una metodología que llamamos perforar en clúster para minimizar el traslado de los taladros y demás, pero lo que a nivel de ingeniería manejamos es el espaciamiento a nivel de subsuelo. Es decir, puede que en la superficie veamos los huecos o los cabezales de los pozos muy pegados, pero seguramente ya cuando contactan el yacimiento, la distancia es, como les decía, 20, 40, 60, masacres hay veces. Eso es lo que normalmente sucede. Esto sucede también porque cuando se hace la perforación, aunque vemos el cabezal de pozo vertical, difícilmente los pozos son 100% verticales. Todos los pozos terminan con un grado de desviación, algunos menos o más y otros intencionalmente. Por eso cuando hablaba Álvaro, también hacemos hoy, hay tecnologías para hacer pozos adrede, direccionales o altamente desviados. Pero básicamente la distancia entre pozos a que nos referimos en la industria es cuando ya toca el yacimiento abajo en el subsuelo. También Daniel Arturo pregunta sobre el uso de recobro secundario y terciario en Colombia. Yo creo que no solo en Colombia, sino en el mundo, la aplicación de recobro secundario ha sido amplia. Nosotros tenemos la historia de campos que llevan más de 40 años de inyección de agua. En Colombia hay aproximadamente 290 campos de petróleo, tanto gas o líquido. Y de esos, en desarrollo completo en agua, hay aproximadamente 25 campos. Fundamentalmente la limitación de aplicación en otros campos ha sido, primero porque uno no lo requiere, tienen acuíferos que empujan el petróleo como un campo en el norte de Colombia que llamamos Caño Limón, donde el acuífero empuja el petróleo de manera muy eficiente. Y en otros es por tema de economía. Cuando los crudos están por debajo, como decía, debajo de 30 o 20 dólares por parril, las tecnologías inclusive de inyección de agua ya se hacen prohibitivas, fundamentalmente. En el tema de recobro terciario, como los costos del petróleo hasta mediados de los 80 estuvo muy por debajo de los 30 dólares, a pesar de que se hizo mucho estudio a nivel de laboratorio y conceptuales, pocas fueron las aplicaciones y solamente yo diría que en los últimos 15 años es donde se han desarrollado aplicaciones realmente no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En Colombia específicamente, yo diría que a través del ICP de Ecopetrol, que es el mayor esfuerzo a nivel nacional, tenemos una historia de 7 o 8 años haciendo estudios de laboratorios, simulaciones, conceptualizaciones y aplicaciones como tal. Llevamos 4 años con el primer piloto de inyección de polímero. El año pasado se arrancaron en Colombia dos pilotos adicionales, uno de solo polímero y otro de ASP. El compromiso que tiene Ecopetrol es de arrancar 13 pilotos en el año 2014, 8 de ellos de inyección de agua, 2 de inyección de gas y 3 de inyección de polímeros adicionales y comenzar la expansión al menos del primer piloto que lleva 4 años en inyección de química. Hay que resaltar que los procesos de recuerdo secundario y terciario toman entre fácilmente 20 y 30 años, sobre todo los de secundaria, y unos 10 a 20 años los de terciario. Vamos a otra pregunta. Hay una pregunta que creo que está repetida, entonces la voy a repetir, la voy a contestar para varios, también la hizo Daniel, pero la vi arriba también, y habla sobre el proyecto STARS, el STARS es una aplicación y es muy interesante porque veo que hay gente que está involucrada, o por lo menos está entera de la industria. El proyecto STARS es un proyecto, una modificación o una aplicación con patente reconocida de recobro térmico por combustión. El que se llama STARS porque detrás de eso viene una patente y hay unos derechos de los desarrolladores de la patente que hay que respetar. En términos genéricos, todo lo que es inyección de aire, en términos minerales, se llama STARS, se llama, como usted dice, pero el STARS tiene una particularidad que es fundamentalmente en la forma como se inyecta el aire y sobre todo en la estructura que tienen los arreglos entre pozos inyectores y pozos productores. Esa tecnología, es cierto, la tiene en aplicación la empresa Paciti Rubiales en uno de sus campos y está básicamente en una etapa de valoración temprana del piloto. Lleva, hasta donde yo conozco, no lleva más de un año largo haciendo el trabajo. Este tipo de tecnologías de combustión toman al menos unos tres años en evaluación y se espera que hacia finales de 2015 seguramente tengamos una valoración completa de lo que es la aplicación que está haciendo Paciti. De este tipo, veo que Lleva también está preguntando, de este tipo de recobros de combustión, Ecopetrol también viene adelantando estudios para la aplicación en dos o tres campos y se espera que hacia finales de este año, principios del 2015, tenga Ecopetrol la primera aplicación de recobro o combustión en uno de los campos de crudo pesado que tenemos en los llanos orientales. Bueno, vamos a darle el paso a John Trujillo. Dice, luego de realizar las etapas de recobro con polímeros surfactantes de secta de agotado, el pozo de crudo, estos se dejan bajo tierra. Me imagino que cuando preguntas esto se llama de tierra, son los fluidos que hemos inyectado y la respuesta es básicamente sí. O sea, todo lo que se inyecta básicamente, si no se produjo en su etapa de producción y decidimos abandonar los pozos productores o el campo en general, pues todo lo que se inyectó y no se recuperó va a permanecer allá en el yacimiento. Lo que hace en general la industria es que se tienen unos protocolos muy estrictos para abandonar un pozo, estrictos en el sentido de que se tiene que garantizar que los fluidos que están en el yacimiento no van a llegar en ningún momento a formaciones someras que afecten a acuíferos que estamos utilizando y menos a la superficie. Entonces hay todos los protocolos internacionales para hacer un abandono de pozo y pues aquí la regulación a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos obliga a la industria petrolera, no solo a petróleo, a aplicar esos protocolos para hacer un abandono efectivo del pozo, de cada pozo y obviamente del campo cuando se quiera abandonar el pozo también. Vamos avanzando aquí. Sebastián Castellanos pregunta, ¿en el retorno secundario de la solución polimérica y el suplactante se recuperan de la misma forma que el agua para volverla a inyectar? Bueno, Sebastián, esta es una gran pregunta. Cuando se hace inyección de polímeros, normalmente el polímero que se utiliza tiene la característica de solo disolverse en el agua. Entonces cuando uno comienza a recuperar el agua asociada con ese polímero, obviamente gran parte del polímero va a aparecer en superficie. La diferencia del polímero que no aparece en superficie es, primero porque los polímeros tienen un problema de cizallamiento. Cuando entra el tubo que tiene el pozo inyector, pues es mucho más grande en comparación a los poros que tiene la roca. La entrada inicialmente de esos fluidos desde un tubo de varias pulgadas a unos diámetros de micrones genera un alto chirarray y el alto chirarray genera un desquebrajamiento del polímero en sus moléculas monómeras. Esa es parte del polímero que se queda y también la absorción que tiene el polímero en la roca. Por lo tanto, no todo lo que inyectamos de polímero lo vamos a ver, pero es el químico que sí más aparece. Ahora, en cuanto que se utilice nuevamente, nuevamente no. Lo que se tiene contemplado es que una vez llegue ese polímero a las plantas de tratamiento, se hace un quiebre con bloqueadores de polímeros, brokers que hoy llamamos, y pues eso ya se da al monómero una mayoría de estos polímeros, y en especial la poliacleramida, son de muy baja toxicidad. De hecho, la más amplia aplicación en el mundial de poliacleramidas está en el sector de los alimentos, sino en el sector del petróleo. Entonces, por la baja toxicidad simplemente lo que se hace es que se rompe el polímero, se pierde esa capacidad de viscosificación y el agua se trabaja como si fuera agua normal. En el caso de surfactantes, cuando se hace una formulación acertada del surfactante, la idea es que el surfactante es la parte que se quede en el tema de la absorción en la roca, y la otra entre en la interfase agua-petróleo, que llega a superficie y se rompe, y luego generalmente estos surfactantes son más hidrofílicos que hidrófilos, entonces cuando se rompe van a la línea de agua, a la corriente de agua. Estos surfactantes coayudan en los procesos de tratamiento de agua y generan unos rendimientos en los tratamientos del aspecto álex. No se espera recuperar el surfactante para reinyectar, sino que se hace una formulación nueva de surfactantes. Bueno, vamos a seguir adelante. Juan Ábalos pregunta, ¿es posible recuperar crudos que estaban inyectando un crudo más liviano? Bueno, en teoría, eso es posible, es una práctica que creo que ha respondido, escrita una pregunta parecida. Nosotros podemos inyectar un crudo más liviano, lo que llamamos un solvente, para bajarle la viscosidad al crudo en el yacimiento. En teoría eso funciona, haciéndolos ajustes, hay que tener cuidado cuando uno mezcla crudos de diferente gravedad PI, no necesariamente los crudos son 100% compatibles, y algunas mezclas de esas, por ejemplo, incitan a la precipitación de los compuestos más pesados del petróleo, que los llamamos en términos genéricos los famosos asfaltenos, y esa precipitación de asfaltenos nos puede llevar al caponamiento del yacimiento. Pero aún así, si pudiéramos salvar ese problema de incompatibilidad, el tema pasa más por lo económico. Generalmente los crudos más livianos tienen mejor valor, porque entre mayor API el crudo tiene mayor costo. O usamos de pronto a veces fracciones de refinación para inyectarle al petróleo, pero resulta que en algunos casos esas fracciones, como las nácticas, salen siendo más costosas que el petróleo. Entonces estaríamos haciendo un proceso completamente ineficiente desde el punto de vista económico. Estamos refinando petróleo por lo que se va a inyectar los yacimientos. Entonces, aunque en la teoría esto debe funcionar bien, en la práctica realmente no ha pasado más de experimentos de laboratorio, y algunas aplicaciones muy puntuales, porque económicamente no da. Lo que sí hemos hecho mucho, más que en el yacimiento, es para temas de transporte. Aunque es un costo elevado, pues finalmente los crudos llegan a refinería, diluidos con una nafta o con un crudo más liviano, y pues en el proceso la nafta volvió y se recupera y se hace un ciclo cerrado. Pero esos son procesos que también están siendo valorados desde el punto de vista económico, porque su eficiencia es muy poca en la parte económica. Natalia León. Ya ha salido, entonces preferimos contestar por escrito. Ya se retiró, Natalia. Mejor, para darle chance a los que todavía están. Hay una pregunta de Alexandra Ballesteros. Dice, en el recobro con combustión in situ se hablaba de la inyección de aire. ¿Cómo se realiza el proceso de combustión al interior del pozo? ¿Qué problemas se pueden presentar con la aplicación de esta técnica en cuanto a la calidad del crudo? Bueno, sí, lo que se busca es, a nivel de cabeza de pozo y hasta la comunidad del pozo inyector, pues lo que hay es una inyección física de aire captada del medio ambiente. Pero hay unas condiciones inclusive en esa relación de aire. Lo que estamos ahí buscando es la cantidad de oxígeno que tiene el aire, que es el comburente, y con el crudo genera unas condiciones de inyección. Que esa velocidad con que se inyecta el aire puede generar una inyección in situ, una autoinyección del crudo. Cuando esas condiciones del crudo no se dan para que se inicie esa autoinyección, hacemos una generación forzada de esa inyección, inyectando unos solventes livianos e inclusive algún método para generar una combustión, una chispa, por decirlo de alguna manera, abajo en el cimiento. Luego de generar la combustión, pues es la relación entre el petróleo contactable y el oxígeno que va con el aire inyectado, la que mantiene esa combustión viva, fundamentalmente. En términos generales, la calidad del crudo que se obtiene con combustión es buena, es digamos, como he explicado, dos cosas suceden en ese tipo de aplicaciones. Una, el calor genera mayor temperatura del crudo, le baja, entonces la viscosidad aumenta su movilidad, pero también hay un frente donde hay una combustión como tal del crudo y se genera un fracturamiento de las moléculas pesadas del petróleo, lo que hace que al final yo tenga un petróleo más liviano. También es cierto que la combustión va a generar alguna coquización y parte de ese crudo pesado que no logra quebrarse, pues se convierte realmente en un sólido que llamamos el coque y va a quedar en el yacimiento. Pero en general lo que se espera y con los estudios del laboratorio es que la calidad del crudo que logra recuperarse es bastante buena y con una gran capacidad de reginarse fácilmente y una facilidad de movilidad a través de las tuberías de transporte. Freddy Armando. En Colombia existen proyectos de EOA con CO2 que se puedan clasificar como Cation, Capture and Store. En estos momentos no hay ningún proyecto corriendo. Nosotros como el Poderrol tenemos varias iniciativas, fundamentalmente porque queremos tomar aprovechamiento de las corrientes de gas que genera la refinación, fundamentalmente en el área de Barranca Bermeja. Muchas de las corrientes de gas que hoy día quemamos o lanzamos al medio ambiente tienen unos contenidos importantes de CO2 y lo que estamos es adelantando unos procesos a nivel experimental y a nivel conceptual para mirar cómo da no solo el recobro en los campos que están alrededor de la refinería, sino también los procesos de captura y compresión que requerirán este CO2 para la rendición. Son procesos que esperamos sean validados en la vigencia de 2014 y esperamos que el primer proyecto de CO2 o el primer piloto de CO2 se esté dando hacia mediados de 2015 en uno de los campos aledaños a la refinería de Barranca Bermeja. ¿Cuáles son los métodos más importantes para disminuir la tensión interfacial en el recobro terciario? Pues como he explicado, básicamente los químicos que se utilizan por excelencia para la reducción de tensión interfacial son fundamentalmente los surfactantes o tensoactivos, que es realmente el nombre más técnico de estos químicos. Como sé que hay un poco de preguntas sobre esos recantes, voy a ampliar un poco esta respuesta y es en términos de no siempre lo que se busca es disminuir al máximo la tensión interfacial. En los procesos de recuperación hay que hacer unos estudios muy elaborados a nivel de laboratorio para obtener cuál es la tensión interfacial óptima para obtener lo que llamamos una microemulsión estable. En términos de radiología y de pronto algunos de ustedes que han estado involucrados en eso, lo que buscamos es una emulsión tipo Winsor 3. La emulsión tipo Winsor 3 es la que nos da las mejores condiciones de movilidad desde el producto petróleo, supercante, agua, a condiciones de nacimiento. Entonces, se busca es que la tensión interfacial que se obtenga llegue a generar soluciones tipo Winsor 3 estables en condiciones variables de rangos de concentración del surfactante para poder tener las mejores condiciones de movilidad. Bueno, vamos. Aquí ya varios se han descolgado, ¿no? Luis David García Caraballo. Es parte de lo que ya respondimos, si se usan solventes orgánicos, sí. Ya hicimos la discusión más o menos sobre el tema. Está Saúl López Molina, dice, ¿qué cantidad de agua se emplea para la producción del barril de petróleo? Es muy buena esa pregunta porque ahí es donde salen los volúmenes que les hablaba al final. Típicamente, se espera que un buen diseño de inyección de agua requiera una relación aproximadamente de 6 a 10 barriles de agua por barril de petróleo producido. Esas cantidades son las que generan que tengamos alta producción de petróleo. Normalmente, los yacimientos sometidos a inyección de agua, una vez el agua ha encontrado los productores, generan un corte de agua muy alto, por encima del 70, 80%, inclusive por encima del 90% en la media de los casos, y por eso la relación de agua es cercana a 10 a 1. Lo que se espera es que si el proceso es eficiente, uno pueda tener estos valores en un tiempo de inyección de aproximadamente 10 a 12 años. y algunos, no, la mayoría ya han salido, eso con un 170. No, aquí, Ana Cristina. Ana Cristina pregunta, para dar disposición a los residuos peligrosos, ¿qué mecanismos utilizan ya que se produce una cantidad considerable y también consigo producen contaminación ambiental? Efectivamente, eso es una de las grandes preocupaciones de esta industria y es qué hacer con todos los residuos. Digamos que con los tratamientos y con la historia de la industria se conoce cuáles son los tratamientos que deben de tener los residuos aceitosos o las borras, como se llama típicamente, y los tratamientos que deben tener las aguas. La preocupación que tenemos hoy día no es tanto los tipos de tratamientos, sino los volúmenes que vamos a tratar. Hoy día, como les comentaba, nosotros estamos produciendo a nivel Colombia aproximadamente 3 millones, 3 millones y medio de borriles de agua por día y pues más o menos, yo creo que de manera responsable se están tratando para bien sea disponer o reinyectar, pero cuando estamos subiendo volúmenes de 7, 8, hasta 10 millones, que es una expectativa que se tiene, pues el tema no es tanto las tecnologías, sino la cantidad de química y la cantidad de facilidades que necesitamos en la superficie. Y un tema que generalmente no lo tocamos es no solo la química y las facilidades, sino la energía que se requiere para estos tratamientos. Entonces, muchas veces los requerimientos energéticos también nos han limitado la posibilidad de ampliación de producción en los campos, porque los requerimientos de estas plantas de tratamiento energético son unidad. Y como nuestros campos, generalmente los campos de pruebas están en zonas de difícil acceso, la llevada de energía a esos campos no es muy fácil y los costos entonces son bastante elevados. En muchos de los campos inclusive toca utilizar los gases que producen nuevos yasmientos para autogenerar energía y poder hacerlos costo efectivo su explotación. Porque si tendiéramos o repidiéramos a la red interconectada de energía eléctrica y para donde llevar energía a esos puntos, pues serían a unos costos prohibitivos. Mayra Pérez pregunta ¿Cuáles son las mayores dificultades de recobro con combustión in situ y cuál considera usted que es el método de recobro más eficiente? En cuanto al primero, yo considero, no soy, primero, yo creo que no soy un experto en recobro térmico, pero lo que hemos manejado y lo que tengo yo en los anales de recobro por combustión, los grandes dificultades son las dificultades desde el punto de vista de seguridad. Porque controlar un frente de combustión en subsuelo es bastante difícil. Si algunos tienen alguna referencia de lo que hacemos en refinación, para controlar una torre de destilación necesitamos muchos puntos de presión, de temperatura, válvulas de escape y demás. Y aún así, a veces tenemos dificultades, hemos visto explosiones en refinaciones, en refinerías a nivel del mundo, una hace poco inclusive en Venezuela y todo eso. Y imagínense en un yacimiento donde realmente lo único que tenemos es el monitoreo en el cabezal de los pozos. Abajo el frente se diseña para que vaya un avance del frente controlado probablemente es difícil. De hecho, este es uno de los métodos de recobro que utiliza fundamentalmente algo especial que son los famosos pozos observadores para poder saber realmente por dónde va el frente. Como se generan altas temperaturas y por ende altas presiones, sobre todo cuando las temperaturas comienzan a hacer el trabajo de craqueo sobre el crudo o levantan mucho la temperatura del crudo, se generan alta cantidad de gases y uno de los problemas asociados a esa producción de gases es que entonces a nivel mundial se han registrado ya varias lo que llamamos explosiones de pozos productores donde básicamente lo que sucede es que todo el case sino todo el sistema de revestimiento que tienen los pozos va a venir a superficie por la presión de los gases y la expansión tan fuerte que tienen los gases ha sacado estos sistemas de completamiento a superficie. Es un challenge que tiene sin embargo a nivel de recobro mejorado cabe anotar que al menos en teoría y con los estudios de laboratorio y de simulación el método de recobro por combustión es el método de recobro mejorado que mejores expectativas en cuanto a incremento factor de recobro tiene son los que llevan a factores de recobro como mostraban en algunas diapositivas cerca del 25% del recobro incrementado por encima del secundario. Vamos a la última pregunta el señor Daniel Leipster ¿Cómo actúa el sulfactante en el fondo de pozos ya hemos hablado un poco de esto lo que hace el sulfactante es posesionarse en la interpase entre agua y petróleo reduciendo la tensión interpacial hasta lograr poder obtener una emulsión entre agua y petróleo que tenga las características de viscosidad menores que las del agua y petróleo por separado cuando tenemos esta emulsión estable a condiciones de viscosidad menor pues lo que facilitamos es que ellas se muevan fácilmente desde los productos de cualquier parte de yacimiento hacia los pozos productores entonces básicamente los sulfactantes lo que hacen es un efecto de reducción de tensión acomodarse en esta fase recordemos que todos los sulfactantes tienen una cabeza afín a la fase a cosa o fase polar y una cola afín a la fase leica o polar no polar entonces eso básicamente es lo que hace que el trabajo que el trabajo de hecho factante sea coheccionada las moléculas de petróleo y las moléculas de agua para que genere una emulsión estable que se mueva con mayor facilidad bueno yo creo que con esta pregunta podemos dar por cerrado el ciclo de respuestas algunas preguntas yo las respondí en forma escrita para todos los los asistentes todavía en la webinar y si tienen alguna inquietud adicional yo creo que va a haber algún espacio en el transcurso de la semana que oigo para responder algunas preguntas adicionales que tengan ustedes finalmente quiero agradecer a quienes todavía permanecen en audiencia son 150 aproximadamente eso significa que hay y es prácticamente lo que nosotros como panelistas queríamos despertar en ustedes los colegas ingenieros químicos es ver una oportunidad de aplicación desde entrar a la industria de petróleo no solo en el downstream donde hemos estado posicionados por mucho tiempo pero también en el upstream donde creemos hay unas grandes oportunidades no solo para nosotros que hemos incursionado ya tiempo atrás sino para ustedes que están seguramente algunos con expectativas de encontrar una opción de trabajo diferente a la que tienen ahora muchas gracias de parte de Francisco Zapata agradezco las preguntas todas muy interesantes y como quiera si quieran más preguntas estoy disponible para responder en las cosas de la semana muy bien muy bien en nombre del Consejo Profesional de Ingeniería Pública de Colombia pues queremos darle los agradecimientos principalmente a nuestros dos panelistas que hasta esta hora pues muy generosamente se han quedado con nosotros al final para responder las preguntas que ustedes han tenido que como Francisco dice pues hay 147 personas a una sala que es un público bastante importante y que es un público y que se nota el interés que se tiene en el tema inicialmente al ingeniero Álvaro Díaz queremos darle los agradecimientos porque además de participar y todo lo que realizó en la conferencia pues nos brindó su espacio de oficina y de trabajo para poder desarrollar toda esta labor entonces Francisco Álvaro muchas gracias y te dejo para que te despidas ¿sí? Bueno gracias a todos por su participación su participación realmente ha sido una sesión realmente ha sido una sesión muy ilustrativa hemos aprendido también de ustedes con sus preguntas la retroalimentación que le hagan ustedes al Consejo Profesional de Ingeniería Química sus comentarios que hicieron ahora más los que puedan hacer posteriormente servirá indudablemente para mejorar este tipo de eventos y sobre todo que indiquen el interés que pueda haber sobre algún tema en particular es muy retador digamos la industria pero más retador es digamos las necesidades que tiene el país de tener profesionales éticamente íntegros altamente capacitados y con una responsabilidad social que es la nueva bandera de la calidad del profesional no solamente en Colombia sino a nivel mundial buenas noches muy bien también entonces dar los agradecimientos al ingeniero Francisco Zapata quien muy generosamente se ha quedado hasta esta hora respondiendo todas las preguntas y que como lo han escuchado ustedes nos pueden hacer llegar las preguntas al profesor profesional de ingeniería clínica de ecología sabemos que muchas más personas estaban interesadas en preguntar pero pues realmente no amaneceríamos aquí respondiendo todas sus preguntas a través del correo electrónico nosotros la hacemos llegar a Francisco y al ingeniero Álvaro y ellos les darán respuesta entonces Francisco muchas gracias bueno finalmente agradecerles a todos los oyentes a quienes nos aguantaron con esta carreta hasta esta hora y tal vez la esperanza que tengo yo y seguramente todos los que estamos en esta mesa de trabajo es haber despertado inquietudes en todos ustedes los que están los que se fueron ya pensando en que realmente el ingeniero químico si tiene un rol protagónico en el upstream y es partiendo desde ese convencimiento buscar la forma como llegar a la industria del upstream y seguramente de mi parte y de Álvaro y de todos los que estamos en el upstream como ingenieros químicos van a tener un apoyo en el momento en que quieran llegar a esta parte de la industria del petróleo agradecerles a todos por las preguntas como decía Álvaro todas son muy importantes porque cuando uno comparte un poco el conocimiento lo que se da cuenta es que todavía le falta mucho para aprender es la mejor vía tal vez para aprender el compartir conocimiento y estas preguntas muchas de ellas lo ponen a repensar algunas de las cosas que uno mecánicamente ha venido manejando en esos temas e invitarlos a que sigan insistiendo en temas del upstream de la industria del petróleo porque realmente hay una gran gran expectativa a nivel país que podamos todos no solo los que estamos ya metidos sino los que están afuera podamos empujar estos temas en especial de recobro para poder cumplir las metas y finalmente esas metas se deberían reflejar en una mejor calidad de vida de todos los colombianos ya que es importante recordar que las regalías que genera Ecopetrol como mayor operador en Colombia pues son fundamentalmente para la nación muchas gracias a todos y cuentan con mi incondicional apoyo si consideran que en algún momento puedo colaborar aclarar dudas profundizar dudas o darles una mano en alguna inquietud que tengan adicional en el futuro muchas gracias y hasta luego Gracias Francisco y finalmente dar un agradecimiento muy especial a Alexander Torrado de Seminarios para Todos y quien hace posible que esto se dé porque es el productor y el que maneja toda la parte técnica de este evento y de los eventos que hemos venido realizando y con quien esperamos seguir contando con tu apoyo muchas gracias a Alexander y finalmente desde el Consejo Profesional nos quedamos muy contentos con este primer seminario asistieron en promedio unas 420 personas y en este momento nos acompañan 140 personas en sala un público bastante importante si ustedes se imaginan que es eso en una reunión en un auditorio entonces a estos participantes que se quedaron hasta el final y a todos los que participaron muchas gracias realmente ustedes son los que hacen posible que esto se dé pues son la razón de que este tipo de actividades se dé y lo vamos a seguir haciendo los invitamos a que a través del Facebook a través de las diferentes redes sociales que tiene el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia nos hagan llegar sus comentarios nos hagan llegar sus intereses para poder satisfacer las necesidades que ustedes tienen como decía desde el principio es una función que tiene el Consejo Profesional y con la cual estamos comprometidos en trabajar cada vez de manera mucho más profunda y con muy alta calidad propendiendo por la formación de los ingenieros químicos colombianos entonces les agradezco mucho su participación les deseo una muy feliz noche hasta luego gracias